Hola. ¿Así que te compró a triunfal con 70? Sí, sí, me lo entregan mañana. Ya sé. Lo compró por las novedades. ¿Qué novedades? La parrilla nueva, los detalles de adentro. No, no, no sabía nada de eso. ¿Cómo? ¿Y del motor de siete bancadas tampoco? No. Lo que pasa es que el tipo es deportista. Y lo compró por la caja de cuatro velocidades. ¿Seguro? ¿Caja de cuatro? Lo compró por el freno a disco. Qué bien, no sabía nada del freno a disco. Vos tenías otro Falcon, ¿no? No, uno más chico. Lo compró por el valor de revendida. ¡No! Gordo, no hagamos niños. Lo compré porque es Falcon. ¿Por qué otra cosa lo iba a comprar? Y si viene con novedades, mejor. A propósito, ¿no me lo habrán cobrado de menos? Falcon 70, el mismo, pero mejor. Falcon 70, el mismo, pero mejor.